Grupo Cero Televisión Muy buenas Norma, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué dice señora? Bien, en nuestro encuentro semanal, en nuestro encuentro semanal para escuchar tu cuento, aquí a eso venimos, a eso venimos. Ah, bueno, bueno. Por eso hemos querido. El cuento de hoy se llama, se llama, esos celos de siempre. Ay, 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 esos celos de siempre, esos celos de siempre. Bueno, esos de siempre, vamos a por ello. Se despertó y comprobó que estaba sola en casa. Había tenido un sueño donde alguien la había fotografiado. Era la imagen de su cuerpo desnudo en brazos de un desconocido. Y habían mandado esa fotografía a él, a Juan, tal vez a alguien que quería extorsionarla. Todo iría a romperse. Lo perdería en esa venganza inútil. La frágil construcción de su amor se derrumbaría por completo, porque esa construcción tenía una sola columna que la sostenía, que era la fidelidad. Pensó que los amores son como los imperios, cuando desaparece la idea sobre la que fueron construidos, se viene todo abajo. Salió a la calle y fue andando hasta el río. Quería detenerse junto a la orilla y mirar largamente las olas, porque la visión del agua la tranquilizaba. El río fluía de una edad a otra, mientras que las historias de la gente transcurrían en las orillas. Transcurren para ser olvidadas mañana y para que el río siga fluyendo, porque el río no tiene memoria. Se apoyó en la barandilla y miró hacia abajo. El río corría entre dos orillas sucias que lindaban con alambradas y muros, tras los cuales había un aserradero y campos abandonados. Estuvo mirando durante mucho tiempo el agua y de pronto vio en medio del río una especie de objeto, una barca que navegaba lentamente, desconociendo su destino, como le pasaba a ella en esos momentos. Miró a la gente a su alrededor, como si quisiera preguntarles cuál sería el rumbo de su vida, pero todos pasaban a su lado indiferente, como si lo que a ella le pasaba les daba lo mismo. Volvió a mirar el río. Se sentía inmensamente triste. La barca seguía navegando. Recordaba el sueño una y otra vez. Deseaba decirle a Juan que quería irse a vivir a otra ciudad, que debían irse al campo, a tener una vida tranquila. La angustia le oprimía el pecho. Quería tener una ventana desde donde pudiese ver los cuerpos retorcidos de los olivos, donde al anochecer pudiese salir a la luna, a ver la luna en el cielo pálido. Y ese sería el momento en que ella saldría al unral de la casa para ver la luna colgando de un cielo, no del todo oscuro, como iluminado por una lámpara que alguien había olvidado de apagar. Pero no era nada fácil, porque ella era como los olivos. No podía abandonar el sitio en el que había crecido. Tenía miedo de Juan. Era demasiado fuerte para ella y ella demasiado débil. Le daba órdenes que ella no comprendía del todo, pero procuraba cumplirlas, aunque no sabía del todo de lo que se trataba. No, siempre se repetía la misma pregunta. ¿Sabía o no sabía? Eran tan diferentes. Su amor era tan diferente. El balbarte en el que estaba basado su amor era en la fidelidad y en cambio en él eran las infidelidades. Sospechaba siempre de sus ausencias. Pensaba en cuántas mujeres habría tenido en su vida. Él se defendía, diciéndole que no estaba obsesionado por las mujeres. Estaba obsesionado por lo que hay en cada una de ellas de inimaginable. Estaba obsesionado por esa millonésima diferencia que distingue a una mujer de las otras mujeres. No era el deseo de placer. El placer llegaba como un premio por añadidura, sino el deseo de apoderarse del mundo, lo que le hacía ir tras de las mujeres. La sexualidad aparecía como algo extraordinario, que no estaba al alcance de cualquiera. Era necesario conquistarla y él era un conquistador. La sexualidad seguía siendo la caja de caudales en la que estaba oculto el secreto de la mujer. Eso pensaba él. En la noche anterior al sueño volvían en coche a la casa y Juan iba pensando y mirando la carretera como si no quisiese mirarla. Durante el camino ninguno de los dos habló. El silencio se hacía entre los dos como una desgracia, solo alterado por el llanto repentino de ella que le había descubierto otra infidelidad. Él, conmovido por su llanto, apretó a Janina junto a su pecho. Sintió su cuerpo que temblaba y le pareció que era incapaz de soportar su amor, pero intentó consolarla y le propuso que se tome unas vacaciones, que descanse un poco de él, que se aleje un poco. Ella sabía y no sabía lo que quería decir él con que se tome unas vacaciones. Sospechaba desde su celo que no quería verla por un mes porque estaría con otra mujer. Siempre se le aparecía la misma frase. Cuando él no está conmigo es porque está con otra. Sabía que pasaría otro mes sin poder dormir y que cuando llegase la encontraría aún más fea que hoy, que cada vez estaría más decepcionado. Pero a él le pasaban otras cosas. Pensaba que el amor era algo distinto a la maquinaria del sexo. Pero, sin embargo, estaba encadenado la máquina. Amarrar el amor al sexo hubiese sido ajustar de otro modo la maquinaria y creyó haber encontrado una solución creando una nueva utopía. Ir en busca de un paraíso, un mundo donde el hombre pueda amar como quería amar a Janina, sin verse interrumpido por la estupidez del sexo, eso que todo el mundo quiere controlar. Apoyada en la barandilla lo vio acercarse. Había ido a buscarla al río. Se acercó sonriendo y le preguntó si había encontrado su otra mitad navegando por el río con un destino incierto. Ella lo miró desde esa soledad con una mirada de infinita tristeza. Él no soportó bien aquella mirada. Sintió otra vez el dolor de ella en su propio corazón. No había ningún pedido en su mirada. Solo esa quietud que ella imploraba. Anular esa diferencia que lo separaba. Pero que tampoco quería modificar nada porque ese era el lugar donde él se sentía feliz. Delicadamente cogió aquellas manos nerviosas y las estrelló entre las suyas para calmarla. Él sabía que no abandonaría en ningún momento ese paraíso que había imaginado junto a ella. Pero también sabía que era imposible dejar de lado su sexo con otras mujeres. Que a ella la amaba, sí. Pero que así era su amor. Muy bien, bravo, Norma. Muy bien, ¿eh? Muy bien el cuento. Muy bien. Como de, bueno, que suelen ser así también tus cuentos, ¿no? De varias partes. Sí. Como en varios lugares, varias partes. Y es interesante. Digo, porque hay un montón de ideas sobre la relación de pareja, sobre el amor, sobre la mujer, sobre el hombre, el sexo. Sí, sí. Nada, un planteamiento. No resuelvo nada. He recuperado dos personajes de mis cuentos anteriores que son cuatro. Eso es lo que pensaba, sí. ¿No? Es que digo, ah, mira, este Yanira la conozco. Sí, sí. Sí, ¿no? Que él era también un mujeriego, una cosa así, ¿no? Que, bueno. Y este, una trama, ¿no? Una cosa de la vida cotidiana, en realidad. ¿No? Donde los celos son imposibles de descartar, pero cuál es el manejo, ¿no? ¿Cuál es el manejo frente al otro? Porque en realidad se trataba aquí del manejo de las diferencias. En tanto, ella tenía sostenido su amor en la fidelidad. Era la columna. Ah, eso que dijiste, ¿no? Que a veces hay parejas que están sostenidas por una idea. Una idea de lo que es una pareja. O de la idea de cada uno dentro de la relación, ¿no? En lugar que ocupa. Y claro, que no se puede movilizar nada porque en cuanto se moviliza, es como que... De todo abajo, se rompió todo, ¿no? Total, total. Ajá. Interesante, ¿no? Pero esos eran como dos polos opuestos, ¿no? Él con una infidelidad, en tanto él creía en esa libertad sexual. Que hace una diferencia, ¿no? Que no es... Él se plantea también, ¿no? Dejo de estar encadenado al sexo para poder amar. Se lo plantea él en un momento. Pero no es posible, no puede. No puede. Y él es así, ¿no? Y esa es su manera. De ese amor, ¿no? Y ella tiene otra manera totalmente opuesta. Basada, ¿no? La relación basada en la fidelidad. Claro, quizás también, ¿no? Porque cuando... Que me llamó la atención el título, ¿no? Esos celos de siempre. Porque también uno en relación con el otro son diferentes. Pero claro, que uno frente al otro tiene que modificarse. No puede estar ahí, ¿no? Digo, que si le interesa al otro, algún cambio va a ser. Sí, no va a morirse por los celos, ¿no? ¿Le interesa al chico? Bueno, ¿no? También llega un momento de desesperación de ella. Cuando está ahí sola, mirando el río. ¿No? Pensando que a dónde va a ir a parar. Como esa barca que pase, que va a la deriva. ¿No? Como si un destino incierto. Porque no tiene la seguridad de él. Como si también, ¿no? Qué apropiación. Como si él fuese su destino, ¿no? Qué trampa los celos, ¿no? Los celos en la pareja. Es una trampa total, ¿no? Porque claro, parece... Y que ella, ¿qué sexualidad tiene? Que solamente es una sexualidad toda entregada a él. O su sexualidad es desear esa otra mujer que él desea. Sin reconocerlo jamás. Es complejo, es complejo. Hay que poder movilizar esas fuerzas ahí de los celos. Hay que poder movilizarlo, ¿no? Digo, porque son... Que el otro no me pertenece, qué sé yo. Es como... Él tiene otra manera de pensar también, ¿no? Y se siente toda pulsión, ¿no? Que no puede, no puede con eso. Porque él dice, porque no es por él. No es por la satisfacción, por el placer. El placer viene como un agregado. Él quiere descubrir lo que es una mujer. Eso es lindísimo en el cuento. Eso es lindísimo. Hay toda tu reflexión ahí sobre lo que... Para él, ¿no? Sobre lo que es la mujer, que cada una es diferente. Esa pulsión que en cada una hay. Y está lindísimo. Bueno, así es. Y ella lo quiere apartar de toda esa vida y llevárselo al campo. Y está en el campo, parece que no sobrevive. ¿No? Bueno, se tiene que transformar, ¿no? Porque o es el que se transforma para darle el gusto a ella. Y entonces pierde una parte de su vida, ¿no? Renuncia a una parte de su vida. Sí, pero, ¿viste? La pulsión no se puede dominar tan fácilmente. Bueno, pero... Y además, él tiene un... Y la colocas en otro lugar. No, pero él tiene un interés puesto ahí. Él quiere saber el misterio de lo femenino. Cree que lo va a encontrar en muchas mujeres. A ver, cada una, ¿no? Cada una. A ver, si entre todas arma una mujer. Pero la búsqueda. Él tiene la búsqueda puesta afuera, ¿no? Bueno, espero que con la ayuda de los telespectadores, ¿no? Y los lectores, el tipo siga su investigación. Y que no caigan en el deseo de ella, en la cárcel, que sería el campo para él, ¿no? Digo, que con nuestra ayuda, con el deseo de otros, quizás pueda tener... Claro. Ahí... También es una pulsión querer encarcelarlo o atarlo al otro, ¿no? Es la misma pulsión al revés. El otro que no quiere atar, va, acepta el amor de ella, niña. Pero de esa manera, teniendo otras mujeres, ¿no? Una sexualidad más libre para él, ¿no? Bueno, está buscando, está buscando. A ver qué pasa el próximo día. Nadie... A ver si tenemos... Seguimiento. Bueno, voy a por un poema. A ver, un poema de amor, si que se... Ahí me tienes que indicar. Porque poemas de amor... Ya tenemos... Tengo... Plena penumbra. Plena penumbra, oui. ¿Aquí encontramos poemas de amor? A mí me parece que sí. Hay uno que se llama Amor, no estás. Ah, sí, me acuerdo, que me gusta mucho. Amor, no estás. Y me quedé mirando los círculos concéntricos del guijarro arrojado a la laguna. Y te busqué en el mismo centro, sin hallarte, ni encontrar los límites donde pudiera profanarte. La noche se ahuecó para escribirte palabras imposibles, sin caídas, en el final de este viaje con gusto y despedida. Cierro los ojos mientras te alucino, persiguiendo los ruidos de mis pasos donde cruje nuestra historia, en esas aceras pisoteadas que recuerdan la invulnerabilidad de ciertas almas frente a temores de vivir a punto de estallar en una casa abandonada. Ay, qué distancia enorme se interpone. Y no escucho mi nombre en tu llamada. Y no sé cómo romper la hoja de papel que sabe a profecías y a sueños desconocidos, donde se rompen todos los perfiles y avanzo hacia el vacío blanco donde arde mi amor y el cuerpo cae como un racimo de uvas en la violencia del verano. Estaba en mi casa y te esperaba en una línea horizontal que se extendía hasta las respiraciones de la noche. Solo perfumes y recuerdos. Una sílaba será la encargada de reorientar al pájaro perdido en medio de catástrofes y solo encuentro mi espalda en los espejos. Será porque les pido el gran estruendo que ejercite el luminoso orificio de correr todos los riesgos y ser mi prisionero fugitivo. Yo también me detuve en el paso tuyo. Mi imagen separada quedó junto a tus ojos y giré la cabeza hacia otro lado para ocultar una inocencia a punto de perderse, dejando al descubierto a una niña desnuda que miraba la vida desde un curioso espectáculo de lágrimas y silencios. Como es bastante el argumento o lo que quiere decir también un amor, un prisionero fugitivo. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos... Bueno, aquí tengo a plena penumbra que no se sepa quién es el amor. A veces se me apaga la luz y entro tropezando con las cosas y no te reconozco en el silencio. La noche se hace grande y solo un astro que cada tanto se pega a mi ventana ilumina la única cama que habitamos. Nos habíamos mirado en el espejo carbonoso de las vejaciones y ocultado el ardor en la piel que empalidecía en el sepia de un descanso sin gestos. Nos amábamos en el país del abrigo y de la sombra, pero también nos atravesaron los escalofríos que torcían nuestros cuerpos, dispuestos a navegar en una nube que a traición se volvía quejumbrosa y pesada ennegrecía el cielo y toda la vida era penumbra. No habíamos proferido en voz alta nuestros nombres y, sin embargo, se incrustaban en las paredes las letras como trozos de jade. El amor era una carta escrita desde un país lejano, luminoso, una torre incendiada que iluminaba de azul en raras ocasiones el ángulo en que se abrían en dos nuestros caminos, por los que avanzábamos cada cual a su modo, escuchando crepitar bajo los pies las hojas de innumerables nervaduras, que desprendidas ya nada tenían que ver con el árbol y eran sólo testigos de ese inmenso temblor, tan parecido a nuestro temblor en donde crecíamos y esperábamos la hora en que otra luz, una luz de sol inaugurase otro tiempo en el que pudiésemos mirarnos un poco. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Quiero liberarme! Tu rojo tenía de sangre algunos sentimientos y en tales circunstancias el amor moría en un trono de fuego entre las furias de un látigo y cantinelas repetidas que bramaban en espejismos con color de brasas. Un amor vuelto cenizas transformaba en piedras inhóspitas la casa mientras la mutua seducción ejendraba a sus enamoradas criaturas que corrían y corrían escapándose de la fiebre y del patíbulo donde el verdugo dejaba el aire sin socorro y comenzaba así la cacería. No había vínculo secreto entre los dos que no obtuviese la humedad de las lágrimas, ácidas lágrimas que aclaraban el blanco recuerdo de nuestras cicatrices. Fue necesario descubrir el rocío en cada hoja de papel, esas extrañas cartografías que tenían la virtud de dejar por escrito los errores colmados de amor que siempre ponían al horizonte en una línea cruel donde la separación era la mueca inventada en ese margen. Un filo de colmillos en acecho cortaría los cuerpos fusionados y un soplo único descifraría el oráculo capaz de tocar el corazón de la piedra en la que nos convertíamos y amar ese infierno era difícil. Soportar el furor de lo orgánico era ensombrecer el sol del sexo que expiraba de alientos consumidos en nuestros vacilantes sofismas conjugales que no podían formular ninguna frase empecinados en un idioma solitario lejano de los besos. Yo quería liberarme del círculo de fuego pero un empecinamiento subía como promesa deformada en medio de despedidas y plegarias con pájaros revoloteando alrededor anunciando que nunca seré libre. Y el escarmiento era la venganza incumplida del pecado por preguntarme por los harapos del amor esos espléndidos sometimientos de los que nunca aprenderé su maleficio. Bueno. La vida en común. La vida en común, sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Qué paseíto, qué paseíto. Sí. Sí, he hecho mis deberes. Mira, te voy a leer una historieta, bueno, una historieta, no sé. Se llama Carnaval. Ah, estamos en Carnaval. Estamos en Carnaval, por eso. Entonces, dice Invirtiendo el orden natural de las cosas el día de Carnaval Juan se había llenado de campanillas un pirata de campanillas anunciaba sus movimientos sacudía tobillos y muñecas y saltaba gritando Va a llegar Llegará, llegará, llegará Y su compañero el cuervo insensible con la bota cantina bajo el brazo Llegará, llegará gritaba Naduho Y tomando una melodía arabesca seguían en voz bien alta Cuando la orilla del poder cambie de parecer y quede como un abismo hueco Llegará, llegará Y giraban, giraban El tumulto estaba preso de la presencia Llega la idea de acción y las campanillas danzalinas saludando la apertura de la fiesta Cuando el tiempo se divierte en su propio instante y reparte la salina alegría del océano Cuando la historia se burla de su trayectoria Tan desplegado el disfraz que concurre en el neciente y el pudiente Es día de ataque blanco Y dale Gira para bailar Renovemos a la vieja muerte con el triunfo del reverso Palanca de la flor Tíntere carnaval Llegará 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 Algún día llegará Algún día llegará Exacto Algún día llegará Muy bien Así Así vamos El carnaval y la muerte del carnaval Muy bien Así que Una historieta Vamos ahí Muy bien ¿Escribiste un poema también? ¿Te lo leo? Sí Mira ese Muy raro Bueno Raro Diferente Se llama Aquel aroma Aquel aroma 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 Sí No estamos en Roma Estamos en el aroma Aquel aroma Dime dónde soltar la hoja de tu cuerpo Dónde sembrar la amapola La brisa trémula Si la luz como un tallo se yergue Alcanzando el aroma de la estrella Mañana Dime de esa permanencia Que encaminándose en la noche Abarca el circulo de la boca completa Voz de remos Redondeando las criaturas que se aman Cerrando las cuevas Caminos que anudan las pieles a la mano última Que llega siempre sobre las cosas libres de espuma Y arrastra Bienvenido El rocío Conumpiándose Belleza del horizonte Onda pestaña Abriendo Aquel aroma Bien Muy bien Muy bien Muy bien El aroma ¿No? El aroma Pero sabes Estoy preparando ahí Para poesía más poesía Estoy preparando lo de El poeta Julio Herrera Y Reisinger Ese ¿No? Que es un poeta muy particular Bueno Decimos Podemos decir eso de todos ¿No? Pero hay unos que son más cercanos Que otros ¿No? Que tienen un propósito Vamos a decir Más cercano que otros Pero este es Único total Para mí Hasta ahora Es único total Tiene un lenguaje Que es como Una manera de presentar El viejo patriarca ¿No? Hay sobre las pascuas del tiempo Creo que se llama el poema Que es un poema larguísimo Ajá Y habla del tiempo El viejo patriarca Y Mezcla las épocas Mezclar Por suerte que hay un texto De Leopoldo de Lluís Para explicar un poco Bueno Que le comenta Cómo te ayuda Un poco a leerlo Porque si no Ay No No es fácil No es fácil Este tipo Se da unos Flipes Diría yo Sí Muy Este Importante Poeta Es Muy nombrado También Total Y hay mucha gente Que escribió sobre su obra Muchísimas Sí Murió joven Pero Dio que Dio que escribir Se escribió mucho Sobre Sobre él Muy bien Y como un poeta intrigante ¿No? Sí Bueno A ver si La semana que viene ¿No? La semana que viene Lo podemos ver Ahí en el programa Porque el jueves El jueves Toca otro ¿No? ¿A quién toca? Ah El peruano De Lima ¿No? Ese de origen Alemán Y español Creo Italiano ¿No? Alemán Y italiano ¿De quién hablás? De Westphalen ¿No? ¿Cómo se llama? Ah Sí Que es este que vamos a ver el jueves Bueno El programa Bien Muy bien Vamos Seguimos Seguimos La semana que viene Bueno Muchas gracias Norma Y hasta el próximo día Chao Chao Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940